Durante un encuentro con alumnos de la unidad profesional del Balsas en Huétamo, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, advirtió que no se tolerará el ausentismo de maestros en los nodos de educación a distancia, toda vez que los estudiantes se quejaron de la ausencia de profesores para impartir sus clases. Una de las estudiantes de derecho explicó que normalmente los maestros les dan únicamente una hora de clases con el pretexto de que el nodo está retirado de la facultad de derecho y llegan tarde. Además, hubo quejas por problemas en el sistema administrativo, lo que ha generado conflictos para los alumnos. Ante los reclamos estudiantiles, el rector fue claro en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se tolerará que profesores no se presenten a dar sus clases y que ningún pretexto es válido porque tienen una obligación que cumplir, tal y como la Universidad Michoacana cumple con ellos a la hora de pagar sus salarios. Asimismo, anunció que habrá una supervisión más amplia para garantizar el cumplimiento de las horas de servicio de los maestros porque los estudiantes esperan calidad en el sistema de educación a distancia. Por último, Medardo Serna exhortó a los alumnos de los nodos a que informen sobre los casos de ausentismo para que se proceda en consecuencia y les proporcionó su correo personal para que le hagan llegar las quejas.